Es que tienen una vida, se van desgastando como la batería de... Saliendo de... San Llorençabal San Llorençabal Saliendo de San Llorençabal Mira, pues no de poco Mira, mira, si quieres dar una foto Mira la iglesia que majestades hay Esta ya la he hecho, si, yo ya he hecho esa foto San Llorençabal saliendo Bueno, que ahora nos desvían para aquí, por todo el morro A ver, vamos a ver por donde salimos Acaban de cortar, no? No, si Ah, por eso pasaban todos los peces por ahí Y ahora que a la izquierda Ah, claro Sí, por donde hemos entrado, cariño En San Feliz de Codines tienes que ir A San Feliz de Codines vamos No, dirección Espera Espera, que le va a decir Destino que este cabrón no se... No se cambia Ah, ah, monistro dos veces Para que calcule Que vamos por otra calle Cuando pueda Haga un cambio de sentido Si Por tu puta madre Si te lo marca aquí Pues sigue por la derecha No, pero aquí por lo menos ya Es por aquella calle Si Si Todo esto para arriba Si no Ahí está la porra de la principal Gire a la derecha en carrera y bolivia Si puedes gire a la derecha Ahora se irá para abajo Ya te saca Ahora se irá para la izquierda No Claro, voy a ir a la principal No, por ahí arriba, miralo Gire a la derecha en carrera y si le solo irá Si puedes gire a la izquierda Te saca del... Es por aquí Es por aquí Mira, y si caen las ondas Es que estamos los días que les da daño Lo que pasa es que aún se aguanta Gire a la izquierda enrondada y así después gire a la izquierda No, pero... ¿Dios de Codines vamos? No Dirección allí, si Gire a la izquierda enrondada y así después gire a la derecha Para arriba, no? No, mejor que para abajo Pero después saldría... no lo sé Vamos a ver Vamos Ya no viene, está bien, ahora ya va a la derecha, ya va a la derecha y después gira a la izquierda. Pues vaya vuelta que nos ha ayudado. ¿Y esto por qué lo hace? ¿Para salvar a los ciclistas o qué? Para dejar la plaza al pueblo tranquila hoy. Pues es por donde hemos ido andando. Gira a la izquierda en la derecha y después gira a la izquierda. ¿Qué es esto? Joder, qué cuesta. Mira, a la derecha hay un bate. Gira a la izquierda en la derecha y después gira a la izquierda. Mira, los reyes. No tengo las bicicletas y el patinete. ¿A la Biblia enseñaste a ir en bici? Sí, no sé cómo va, ¿no? Gira a la izquierda en paseo y le salves y después gira a la derecha. Ahí va. Ah, bueno... ¿Qué tal el día hay aquí? Aquí. Mira esta casa tan bonita y abandonada. Los reyes abandonadas. No sé lo que sea esto. Pues del pueblo... Esto debía ser... Gire a la izquierda en paseo y le salves y después gira a la derecha. Madre mía, pasa a ir de este pueblo No, tío, mira, a ver Mira, vamos a ir a la derecha en carretera y después ir a la derecha Si está aquí, quiere y no quiere Ahí va este Calle del Bajor Ahí había una caseta Mira, está ahí, está Mira esta caseta No puedo caer ya Pero que no, pero guapo, guapo Está casada en el río Ahora vamos a Monistros de Calde, eh Si Gira a la derecha en carretera de Monistros Mira, ya pone algo Coma Bella Esto es una urbanización Si Mira, aquí esto tiene que ser San Lloren San Lloren San Lloren Sabal San Lloren Sabal, fin Ya está Estar El El